Una vida con una altura diferente y teniendo que aprender a hacer las cosas otra vez y de una manera distinta, que eso no se incomoda, ¿eh? Porque cuando tú te acostumbras a hacer algo y lo tienes ya asumido, pues ya lo haces y no te das cuenta. Y no te acuerdas de la primera vez que lo hiciste. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que te ataste, por ejemplo, en una zapatilla tú solo? No. No, ¿verdad? Pues los que, por ejemplo, han perdido un brazo en el camino, echan mucho de menos aquella primera vez y todas las primeras veces que lo hicieron después. Y viven con mucho orgullo volver a hacerlo por primera vez con una mano. Yo recuerdo cuando, pues no sé, cuando cogí el coche después de sacarme el carnet con 18 años y me subí a ese coche y yo iba ahí toda orgullosa. Bueno, me faltaban manos, ojos, todo. O sea, yo iba pendiente de todo, ¿no? Pero iba muy orgullosa. Y me acuerdo cuando, por primera vez, pues lo cogí con la silla, ya estando en silla de ruedas y volví a sentirme orgullosa. Y fue un regalo. Porque entonces valoré lo que ya había tenido como rutina y volví a ser nuevo otra vez. Pero tú siempre has tenido claro que había un motivo para levantarse de la cama. Sí, siempre. Desde que murió mi padre, sobre todo. Entendí que él no podía elegir estar o no estar. Él se murió porque le venció la enfermedad. Y yo elijo lo que hago con cada segundo de mi vida. Y quiero que merezca la pena. Intento no desperdiciar el tiempo. Eso no significa que no haga, que no descanse, ¿eh? Claro que descanse, hombre, por favor. Y me encanta estar a la bartola. No estoy mucho en ese sofá, pero me encanta. ¿Sabes? Quiero formar parte de la vida. Descubres cuando pasas mucho tiempo en el hospital que la vida continúa sin ti. Y eso es difícil de llevar, ¿eh? Pero todos tenemos ese punto egoísta y vanidoso de yo soy una prota. Soy la protagonista de mi historia. ¿Cómo puedes seguir adelante si yo no estoy participando de ella, no? Y la vida te pone en tu sitio. Y te das cuenta de que sigue, incluso sin ti. Así que mejor espabila lo antes posible y sigue formando parte de ella. Y cuando te sucede esto, ¿tú eres consciente de que no vas a volver a andar? ¿O crees que es algo que empiezas a perder movilidad? Algo más, yo qué sé, bueno, que es como a todos. Nos puede pasar y de repente decir, bueno, esto mañana se me ha pasado. O pasado, o al otro. Sí. No, yo creía que era pasajero. De hecho, cuando la miro me dijo que entrará en el equipo, yo mi primera respuesta fue, no, Ramiro, si yo en tres días estoy bien. Y luego pensé, o sea, yo seguí, seguí entrenando con ellos, ¿vale? O sea, entré en el equipo y seguí entrenando porque me dijo, no, pero bueno, igualmente ya iremos viendo, ¿no? Y entonces empecé a conocer a mis compañeras y compañeros y empecé a ver que no era tan importante esto de caminar, que lo echaba de menos y que lo echaría de menos toda la vida, claro. Pero que ahora caminaba sobre ruedas y que ese sobre ruedas sería más importante que solamente la parte física de ir sobre ruedas, que en la metáfora, ¿sabes? En la parte espiritual también sería muy importante, ¿no? Y que la silla, si yo conseguía mantenerla siempre debajo del culo y no permitir que nunca subiera la cabeza, esto me iba a dar las riendas de mi guión, ¿no? O sea, iba a poder escribir el guión de mi vida. Y entonces, poco a poco fui asumiendo que no pasaba nada, que no era... Pero yo pensaba, igual es rendirme, ¿no? O sea, asumo que entro en el equipo y que compito para... O sea, que entreno para competir, igual es rendirme. Pero la vida me ha enseñado que el cuerpo no siempre te sigue la estela, ¿no? Que a veces, bueno, tienes que tirar más de esta parte de aquí. Y esta parte de aquí es más importante. ¿Y sueñas con andar? Sí. Ahora menos. Hace ya tiempo que no. Pero fíjate, antes soñaba mucho con andar. Soñaba que caminaba y que luego, mientras estaba en el sueño, de repente me empezaba a notar muy fatigada. Y que se me iban como doblando las piernas de excesivo cansancio. Y entonces me despertaba. Era ya la... Que me estaba, por lo visto, estaba llegando ya al fin del sueño. Y entonces ya me despertaba y recordaba que no caminaba. Sí, este sueño lo tenía de manera recurrente al principio. ¿Cómo se llama la enfermedad técnicamente? Pues era una neuropatía que no tiene un nombre concreto porque era una enfermedad de estas raras que nunca se supo ni cómo vino ni cómo evoluciona, que ahora a lo largo de los años ha tenido otra enfermedad asociada, que es una miopatía, que es una enfermedad neuromuscular. Y entonces, pues bueno, tenías poco, pues tienes un poco más. Cuando pasa aquello después de la recopa, cuando empiezas a no poder andar, mamá leona, ¿cómo lo toma? ¿Como una leona? Como una leona. No me dejó de caer. Pero sí me dejó caerme. Me dejó caerme y que yo misma me levantara. Y me dejó que se me cayeran cosas al suelo y no correré ya a recogerlas por mí. Y eso me hizo ser exigente. También me hizo tener más orgullo de mí misma, ¿sabes? Si no, yo creo que habría caído en la condescendencia. Habría caído en lo que tantas veces empeñaban en decirme pobrecita, pobrecita, pobrecita. Que eso es casi más duro que vivir la realidad de que te has quedado en silla de ruedas. ¿A veces las miradas son peor que las palabras? Sí. Sí. Las dos hieren mucho. Mucho. Una mirada de desprecio, que también la he vivido. Sí, 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 una mirada de tú eres poca cosa porque vas en silla de ruedas. Y esto no lo he vivido solamente con otras culturas en esos sitios que te he dicho que he ido. No, no, esto lo he vivido aquí. Y lo he vivido cuando me preguntan, ¿como mujer alguna vez has sentido discriminación? Y tengo dudas de si es como mujer, si es como mujer con discapacidad o si es solo porque tengo discapacidad. Pero discriminación he vivido unas cuantas veces, ¿sabes? De no mereces la pena tanto. Y una de las cosas más bonitas que me ha regalado el deporte, pero que me lo he currado yo mucho, ha sido cambiar esa mirada de la gente. Jo, ahora, ostras, me miran con orgullo muchas veces. Me paran por la calle. Los niños me estudian, y no solo a mí, a muchísimos deportistas paralímpicos. Y me encantan esos niños que en un libro de sexto de primaria están leyendo que los paralímpicos hacemos esto, hacemos aquello. Cuando crezcan, y si algún día tienen la oportunidad, que espero que sí, de convivir con alguien con discapacidad, nunca se plantearán si vale o no vale, o si puede o no puede, o si no. Lo que se plantearán es que lo harán de otra manera, pero que aprenderán mucho.